¿Qué es el modelo de pastizales naturales? ¿Qué es el modelo de pastizales naturales? Todo eso se tiene que ir dando en conjunto con los productores y estudiando realmente lo que funciona y lo que no funciona. ¿Qué es el modelo de pastizales naturales? ¿Qué es el modelo de pastizales naturales? ¿Qué es el modelo de pastizales naturales?